¿Qué tal mi gente? Bueno, creo que estábamos hablando sobre este asunto, sobre el regreso de Anabel Pantoja a Telecinco en Undeme, yo decía que no y al final llevo varios días que cada día que pasa lo veo más cerca, no sé vosotros, pero bueno, ya sí está confirmado que va a volver a un programa de Telecinco, pero para mí el hecho ya de que vuelva a un programa de Telecinco de Mediaset, para mí ya es que está metiendo la cabeza en lo que es la... o sea, nada más que entre por los pasillos de Telecinco, tener que firmar su contrato y se encuentre con algunos compañeros, no me cabe la menor duda de que seguramente o vaya a responder en algún de luz a, en este caso, a la revista, a esa portada de Julen Pereira, o incluso quizá la veamos por sálvame más de una tarde, no, ya cada vez me está cuadrando todo más, fijarse que no paran de vetar cada vez a más y más personas, estamos hablando de que Alba Carrillo fue la última, es decir, que lo poquito que le quedaba ya lo están vetando y para una que tienen ahí, que digamos que quieren ser o quieren hacer la cabeza visible de Mediaset como el 9 fichas estrella, va a ser Anabel Pantoja, os lo aventuro ya, en un principio ya la vamos a ver en un programa, ahora os diré cuál, pero lo que sí está claro es que no se van a conformar con tenerla de vez en cuando, sino que quieren tenerla muy a menudo, va a ser seguro el fichas estrella de esta temporada, no sé si con alguno más, pero por ahora es del que más están hablando desde su ruptura, ya no solo desde el tema de la ruptura con Julen, sino incluso antes, ya estaban dando la lata desde que vetaron a Antonio David, Rocío Flores, Rocío Carrasco y compañía, y digamos que la primera cabeza visible en la cual se fijaron fue en ella, y bueno, vamos a ver qué es lo que ha sucedido, porque, bueno, hablan aquí en un titular del desnudo Anabel Pantoja Carras en redes, pero aquí dentro también hay una información que es donde os digo que, bueno, prácticamente yo creo que dan por sentado que va a fichar por Telecinco porque va a estar en un programa, sé que va a ser algo puntual, pero ya está metiendo la cabeza en Telecinco y para mí no hay duda de que sí, de que va a estar en más programas, ¿no? Bueno, Anabel Pantoja incendió las redes, la sobrina de Isabel Pantoja ha posado desnuda metida en la piscina para recordar que aquí estoy y aquí seguimos demostrando que no le importa nada de lo que se hable de ella, y es que la verdad se le ha dado mucha caña últimamente, desde Sálvame, como ya sabéis cómo son, incluso ella en alguna que otra ocasión, en pleno directo por la tarde, le ha dicho tanto su ex compañero Quique Calleja, oye mira, dejadme ya en paz, yo no tengo por qué hablar en directo con nadie, que me llame Jorge Javier por teléfono, no, habéis tratado bien, yo no tengo por qué contestaros, contestaros, en fin, entiendo que el mosqueo tiene que ser mayúsculo porque han pasado de pasar de ella a ahora de repente querer que sea la musa de Telecinco, ¿no? Un poco la celebrity por excelencia. Bueno, desde Canaria continúo leyendo, la colaboradora de televisión ha obviado la censura de Itarán tapándose correctamente las partes sensibles de su cuerpo y se ha ganado el aplauso de sus seguidores, la foto cuenta ya con más de 58 me gustas, 58.000 likes y casi 3.000 comentarios. Bueno, la ruptura, tras su ruptura con el alegrimista Julián Pereira, Anabel Pantoja no vive su mejor momento personal, sin embargo, no levanta más las cosas a nivel profesional, ya que tal y como anunció el periodista Aurelio Manzano en el programa Fiesta, que con Ducema García, la sobrinísima, presentará su propio programa de entrevista, por lo que contó Manzano, Anabel Pantoja protagonizará un espacio similar a Planeta Calleja. Es un programa donde Anabel va a viajar por algunas ciudades, incluso países, haciendo entrevistas a celebridades y a sus amigos, revelaba a los viajes de Anabel. Es el nombre de este nuevo espacio televisivo del que se emitió un tráiler en el programa de Emma García. Así que bueno, fichas estrellas. Será el regreso a la pequeña pantalla de Anabel tras su paso por superviviente, anunció su retirada de la televisión, entonces se dedicó a su trabajo como influencer y a acompañar a su tía Isabel Pantoja en su última gira. Yo sigo pensando que, aparte de este programa que le han dado, que es una excusa para... A ver, al final han hecho un programa que yo creo que no va a funcionar, ¿vale? Os voy a decir lo que yo creo en mi teoría, conociendo cómo va a funcionar la televisión. Yo creo que le van a dar un programa que sinceramente no va a funcionar, pero es una forma de... Empieza su programa, dos programas después ven que no tiene audiencia y le dicen, Anabel, como tienes un contrato con nosotros, con siete o ocho programas más firmados, por qué no te quedas en Sálvame, que es lo que más cerca tiene que tú conoces, quédate ahí y ya luego lo vamos viendo, ¿no? Y te compensamos y no sé qué. Y esa es la forma. Para mí eso es la estrategia para que Anabel Pantoja vuelva y regresa a Sálvame, que es donde hace falta. Es donde hace falta para Sálvame, no para mí, insisto. Así que esa es mi teoría, ¿eh? Y yo creo que por ahí van los tiros. Le han dado un programa que no lo va a ver ni Dios, que va a tener muy malas audiencias y al segundo episodio le van a decir, oye, Anabel, ¿qué hacemos? ¿Te metemos en Sálvame mientras o algo? Y bueno, veremos si ella es lista y dice, bueno, pues ya que estoy meterme en fiesta o ya en mediodía, mejor que en Sálvame. Veremos, veremos que es lo que sucede. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.